Estoy sentado en el rinco más sensible De tu mirada bajo el silencio estético Y móviles pestañas vienen vendiendo ese odio El fondo de tus ojos, el fondo de tus ojos Soy yo, el fondo de tus ojos No ondulan tus pupilas Oh, 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 oh Oh, 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 oh Se fue escondiendo el sol La tarde se extendió Y esos azules que brillaron Dibujando siluetas En los cerros a lo lejos Oh, 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 oh Vivía la ciudad Botellas que quebró Violín en metro Cuerpo errante En medio de la noche En este bosque de cemento Oh, oh, oh El fondo de tus ojos Del fondo de tus ojos Del fondo de tus ojos Del fondo de tus ojos Donde ondulan tus pupilas En el fondo de tus ojos Y los fondo de tus ojos De tu mirada bajo el silencio Si tú, el fondo de tus ojos Y los fondo de tus ojos Y los fondo de tus ojos Después de tus ojos El fondo de tus ojos Gracias por ver el video.